bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunos escalofriantes vídeos y fotografías captados en escuelas, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos la siguiente fotografía fue tomada en la secundaria cuando los alumnos posaban en grupo, detrás de ellos apareció algo bastante escalofriante que asustó a los alumnos cuando la vieron, esto fue lo que registraron la siguiente imagen fue tomada en 1985 en una escuela de texas entre los estudiantes aparece la extraña silueta de una persona con vestido blanco, la gente que salió en la fotografía asegura que en ese lugar no se encontraba nadie, este es el documento se cree que la siguiente fotografía fue tomada en una escuela de malasia donde una de las alumnas tuvo un accidente, días después que eso ocurriera se tomaron esta imagen y se cree que la silueta que aparece entre los alumnos es de la estudiante que regresó del más allá para estar con sus compañeros, vamos a verlo ¿verdad? yo no yo no 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 yo no En un foro de investigación paranormal, un estudiante publicó su fotografía sobre algo extraño que captó detrás de ella, cuando un día junto con sus compañeros se tomó una foto y captó una extraña silueta que paseaba por sus espaldas. Este es el documento. En una fotografía que retrataba a todos los alumnos de una clase junto con sus profesores apareció algo muy extraño en el fondo, una aterradora silueta que aseguran que ninguna otra fotografía había salido, vamos a ver lo que registraron. Una cámara de seguridad captó como las cosas de una persona que se dedica a hacer el aseo en una escuela se movían solas, ellos aseguran que nadie se encontraba en el lugar cuando este fenómeno ocurrió, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cámaras de seguridad de una escuela captaron un fenómeno bastante escalofriante, en el video que se tomó cuando la escuela se encontraba totalmente vacía por la noche aparece una sombra paseando de lado a lado, vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!